En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De beber Déjame encender la luz No quiero nada Si estuviera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte Ya que ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De beber Lo que no fue mi amor Nunca será Y ya no vuelvas a buscarme Fuera de mi vida Esta vez la gota Derramo la copa Ya no quiero nada Lo que no fue mi amor Nunca será Y ya no vuelvas a buscarme No, 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 no será Oye No vuelvas nunca más Lo que no fue mi amor Nunca será Y ya no vuelvas a buscarme Se terminó tu juego Se acabó tu novela mentirosa Solita te quedarás Dale mambo Que llegaron los pinteros De Venezuela para el mundo Guarachando Se arrepentirá pretendiendo tu regreso Cariño Aquí no lo encontrarás Nunca jamás Nunca jamás Lo encontrarás Lo que no fue mi amor Nunca será Porque tú sabes a ciencia cierta Que me fallaste Lo que no fue mi amor Nunca será Y de ese cuento no vivirás Ya lo verás Lo que no fue mi amor Nunca será Nuestra historia terminó Nunca será Ese fuego se apagó Nunca será Fuera de mi vida Nunca será Lo que no fue no será Quintero Salsa Project Oh-oh Con doctor Verón Es la жизнь En sí Dese 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 Gracias.